Ya debes saber que me encuentro en Bayamos, provincia de Granma, la segunda villa fundada en 1513 por Diego Velázquez. ¿Cuál es el objetivo? Llegar hasta el Cabo Cruz, el cabo desconocido por muchos cubanos. En videos anteriores pudiste conocer por mis viajes el Cabo de San Antonio y la Punta de Maicí. Pues bien, ahora le toca a este sitio totalmente desconocido. Aunque te confieso algo, estoy altamente preocupado porque aún no sé cómo voy a llegar a este lugar. Para nadie es un secreto los problemas que hay con el transporte y con el petróleo. Pero muchos de ustedes me están dando mucho aliento y creo que sí. Creo que es posible proponérselo y lograrlo. Bueno, mientras me escuelo por el hueco de una aguja, vamos a conocer la ciudad de Bayamos. Una pregunta que siempre nos hacemos los viajeros es dónde alojarnos bueno, bonito y barato. Y he descubierto, señoras y señores, este lugarcito que por un costo de 7 dólares la noche, con desayuno incluido, tengo acceso a todo esto. Pero si quieres enterarte de este lugar mágico, tienes que quedarte en este video porque en cualquier momento te doy los nortes. Tienes que conocer que Bayamos es una ciudad muy limpia. Y al levantarme a las 7 de la mañana me percaté que hay muchos en función de garantizar esta imagen que aún no lo creo. Esto me parece la vida color rosa. Ah, ¿usted es uno de los que se encarga de tener las calles limpias? Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, hermano. Cómo no. Estoy por primera vez acá en la ciudad de Bayamos y me ha gustado mucho ver la limpieza que tienen muchas de sus calles. Yo soy de La Habana. Sí, esto está un poco caído por... No sé qué pasa. ¿Ha caído mucho? Petróleo, esto, no. ¿Qué tú crees que haya pasado? Dice que ya Bayamos o no es Bayamos. No, no, no. Esto se ha transformado. Entonces los salarios nosotros es muy alto, muy, muy, muy lejos. No es que los días 5. Y la gente nos disgustamos, ¿viste? ¿Pero tienen salario alto o salario bajo? Bajo, bajo. Ah, porque me dice que el salario lo tienes muy alto, no sé. No, no, no. ¿Cuál es tu salario? Mi salario, mira, mi salario debe ser uno a mil, dos mil, dos mil ochocientos. Pero nos joden mucho en las nóminas. Ah, ya. ¿Cobras menos? Ya. Nos robamos mucho en las nóminas, es una sinvergüenzura, no nos dan importancia, no nos dan atención. Sin embargo, tu trabajo es muy importante. Sí. Porque tú eres uno de los responsables y te felicito de que las calles estén bastante limpias. Sí, cómo no. ¿Cuántas cuadras tienes que limpiar a diario? No, yo el paseo y el parque. El paseo y el parque. Muy bien. Bueno, mi hermano, muchas gracias por eso. Igual, tú sabes cómo son las cosas. Sí. ¿Para adelante el carro? Sí, ya, para adelante. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Mejor? Bien de salud y mejor. Gracias, hermano. Bueno, mi hijo. Muchas gracias. Le estoy gritando a él, ¿por qué? Ah, ¿le gustan las fotos? Está bien, está bien. ¿Qué está desayunando? Galletita con? Con café claro. ¿Con café claro? Sí. Ah, qué rico. ¿Te gusta ese desayuno? Bueno, estoy obligada. ¿Por qué? Porque la leche, la vaca no dan leche porque no hay hierba. A mí me gusta que todo diga. Está bien, está bien. Así mismo, ¿eh? ¿A quién? Al pan. ¿Al pan le digo el parol? No aparece. No aparece, pero de la libreta tampoco. Ayer hubo, no hay pan. ¿Hoy no hubo pan para ustedes? No, la misma, la harina esa está mal. Caballero. No, la harina. Qué cosa tú. Fui rapidito a desayunar en mi alojamiento. Estaba muy bueno, la verdad. Pero aquello que me dijo esa señora se me quedó grabado en la cabeza. Así que decidí darle esta sorpresa. ¿Por qué me voy a sentar aquí? ¿Dónde está el parol? Siéntate ahí, sentadita. ¿Qué me van a botar de aquí? ¿Cómo que te van a botar de aquí? ¿Qué es eso? Mira, me va a ayudar. Mira, ahí. Ay, buenas. Ay, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Vale, vale. Nada, señores. Siempre que usted pueda compartir con Paca. Vámonos ahora a hacer un recorrido por el casco histórico y sus alrededores. En estos momentos nos encontramos en el famoso Parque Céspedes. Desde este punto tienes varios lugares para visitar. Esta es la casa natal del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Si te gustan las películas en las salas de cine, aquí tienes dos opciones. Incluso si visitas Bayamo con tus hijos que son pequeños, podrán darle la vuelta al parque en estos antiguos velocípedos. Buenos días. ¿Qué es esto aquí? ¿Un taller de carrera a velocípedos o ustedes alquilan para los niños? Ah, alquilan para los niños. Qué bien, qué bien. ¿Para que den vuelta alrededor del parque? No, aquí, pero para que se la lleve. Eso lo tenemos de la esquina aquella esta, para velarlo. Ah, ya. ¿Cómo es el alquiler? ¿Qué precio tiene? A 10 pesos. A 10 pesos. ¿Qué tiempo? ¿Una vuelta, dos vueltas, diez vueltas? No, no, son dos vueltas. Dos vueltas a 10 pesos. Está bien, está bien. ¿Y la abuelita va a montar velocípedos? No. Ah, ¿vende florecita, abuela? A ver, ¿cuáles son? Sí. Esta de algo que le queda a uno. Ah, muy bonita. Está bien, deme una. ¿Qué precio tiene? 100. 100 pesos, está bien. Deme una. Ahí, mira qué bonita. Mira, abuelita. Abuelita, buenos días. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Bueno, ahora creo que se va a sentir mejor. ¿Por qué? Porque le voy a regalar esto, mire. No, no, de nada, pase buen día. Por restaurantes, para almorzar y cenar, no tienes que preocuparte. La verdad que he encontrado más de cinco opciones. Este que se llama El Senado, por el hecho histórico que ocurrió aquí, me dicen que es bastante bueno. La Bayamesa es uno de los lugares más populares. Dice que se come bien económico. Y tuve la posibilidad de entrar y almorzar. Se me olvidó el celular con el cual grabar, solamente les tiré fotos. Y sí, probé esta sopita de pollo, estas croqueticas, estas chuleticas, y todas estas cosas que me gustaron. Me salió por un costo de mil y pico de pesos. Valoren ustedes. Este otro se puede comer buen pollo frito. Y este que es particular, está abierto las 24 horas del día y siempre está lleno de gente tomando cerveza. Y café también. Yo lo veo muy contento, y bueno, déjame preguntarle. Escúchame, yo pensé que venían de la iglesia. Y entonces va, ah, que están encontrando amigos del Prey. Sí, así es. Amigos del Prey, ya, ya, ya. ¿Verdad que bien? Amén, hermano. Amén. Amón. 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 Miren que bien, yo los veo todos contentos, me llamó mucho la atención, me los acerqué. Digo, bueno, estarán acabaditos de salir de la iglesia, ¿no? Es un reencuentro de estudiantes del Prey. Quiere decir que aquí ellos ahora mismo se sienten como si tuvieran 16, 17 años. Buena iniciativa esa, buena idea. Tienes que conocer además que la vía de San Salvador de Bayamo fue considerada una de las más prósperas de las villas fundadas en la época. Bayamo es considerado además como cuna de la nacionalidad cubana y es monumento nacional. Cuentan que aquí se compuso nuestro himno nacional por Perucho Figueredo y además se entonó por primera vez. Es que mi gente, desde este lugar comenzaron los deseos de libertad. Conozcamos ahora la plaza del himno y su iglesia. Me dio mucho gusto poder llegar en el momento en que se hace una misa y me percaté que muchos, incluso aunque no han corrido en la vida con mucha suerte, aunque sientan que Dios no ha estado con ellos, pues acuden a la misa para sentir y recibir esa bendición. Pero vamos a salir un momentico del casco histórico y conozcamos cómo viven sus pobladores fuera de toda esta parte turística. Este lugar es muy popular, es conocido como el malecón de Bayamo. La vista realmente da un río que huele bastante mal, por cierto. Pero la juventud viene mucho aquí en las noches, por las tardes. Es un sitio bastante bonito, me llamó mucho la atención la forma que tienen los faros de las luces y también la forma que tienen sus banquitos. Me gustó, me gustó. Pero si quieres conocer la historia, tienes que leer esta tarja. Esta parte de Bayamo, aunque no es turística, también guarda su historia, pues son inmuebles que tienen más de 200 años de construido. Buenos días. Miren cómo se ven los ladrillos de la época. Es que es como un caserío acá en el interior. A ver por acá. Miren eso, familia. Volvamos ahora al Parque Césped. Esta noche hay una fiesta popular que le nombran la cubanía. Dicen que la hacen todos los sábados. En estos momentos los negocios particulares y restaurantes estatales sacan todas sus ofertas, sus mesas, sus muebles, todo para la calle, para el disfrute de la población. Vamos a ver además si es cierto eso que dicen que las mujeres más bonitas de Cuba están aquí en Bayamo. Pero antes permíteme presentarte mi alojamiento. En Bayamo hay múltiples casas particulares. Hice el intento por contactar con alguno de ellos, poder resolver, pero me pedían 20 dólares por noche. Realmente, si voy a estar por acá 15 días, no creo que pueda pagar esa cantidad. Incluso le dije que era cubano, pero no entendieron. Y bueno, caí en este lugar, que es un hotelito de la cadena Isla Sur, que es una cadena bien económica. El hotel se llama Royalton y me sorprendió bastante. Aquí la noche, con desayuno incluido, me salió en 2.100 pesos. Casi 7 dólares o 7 euros la noche. Entonces, nada, cuando usted venga, usted pide la habitación 309, en la que estuvo Juanca. Miren, esta es mi habitación. A la gente que siempre le gustan los espejos, este espejo queda aquí frente a estas camas. No sé con qué intención lo habrán puesto. Por supuesto tiene su espli, mirá ahí el escaparate, mirá ahí toda la ropa lavándose. Este es el escritorio con la televisión, con canales nacionales. Miren esta vista, señores. Este balcón no tiene precio. Miren esto. Igual aquí, en esta ventana. Miren ahí. Da la plaza del himno. Tiene su caja fuerte. Por acá abajo tiene el minibar. Esto lo compré yo, ¿ok? Es agua y la cola. El buró donde estoy editando los videos todos estos días. Y este es el baño. Espejo por acá. Secadora. Esto enciende aquí, ¿no? Aquí. Ducha, agua, fría y caliente. Las toallas. La taza. Se ponen por aquí unos jaboncitos. Igualmente te ponen papel sanitario. Así que me pareció muy buena oferta por 2.100 pesos. Y esto acá, sin duda alguna, es lo mejor a esta vista. No sé a ustedes, pero lo veo bastante económico. Me ha resultado muy limpio y realmente me he sentido muy bien. Bien, ya anocheció, mi gente. Vámonos entonces para el parque a ver cómo disfruta la gente. Qué venden, qué hacen, qué comen, cómo disfrutan, qué dicen. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!